¡Eh! ¡Los Positos! ¡Bienvenido Ernesto Morales! ¡Hola! ¿Cómo estás querido? Oye, tenemos que hacer la presentación más larga para que te dé tiempo a descansar la garganta. Yo a veces te escucho y digo, esas cuerdas vocales son de oro. Tú las tienes aseguradas ya, ¿verdad? Llevo, sí, la aseguré y también hago mi ejercicio, que no te puedo decir en cámara, pero logro cierta dilatación en las cuerdas vocales. Tú sabes, con un entrenamiento. Talento se nota. Se nota que hay un nivel fuera de lo normal. No notes nada, Ernesto, que te buscas un problema. Cuidado con lo que... No, te he visto hoy. Te he visto hoy. Oye, Javi, andas, ligaste con el polizón. O sea, todo está hoy un poco subido de tono. Oye, estoy aprendiendo de los profesionales de verdad. Gracias a toda la gente que me aconseja como tú. Ernesto, el tema de hoy me parece muy bueno porque para nadie es un secreto que la dictadura cubana durante años ha desestabilizado la región. ha tratado de condenar, de criminalizar, de crucificar a cada uno de los políticos latinoamericanos y norteamericanos que se le han enfrentado específicamente y frontalmente. Así que las cámaras y los micrófonos son tuyos, por favor. Fíjate, yo quiero explicarle primero a nuestro público de qué estamos hablando, ¿no? Ayer casualmente estaba conversando con un amigo analista político y me decía ¿Te has dado cuenta que lo que está pasando con Uribe ahora mismo, que dicho sea de paso, ayer dimitió a su puesto en el Senado? Álvaro Uribe es el gran fenómeno electoral de Colombia en lo que va de siglo. Uribe se convirtió en el senador con más votos en la historia de Colombia. O sea, los colombianos querían que este hombre siguiera siendo presidente. Vamos a ser honestos. Y creó un movimiento a través de todo este tiempo, ya aún siendo expresidente, aún así el uribismo es el movimiento político más fuerte dentro de Colombia. Más fuerte, es más fuerte porque este hombre impidió que se extendieran los tentáculos de eso que Cuba y Venezuela llamaban socialismo del siglo XXI y que tú y yo sabemos perfectamente bien, que era sencillamente un plan de expansión regional que fue alcanzando a Ecuador, a Bolivia, fue, ¿sabes?, tendiendo sus tentáculos, pero que al menos en Colombia Uribe dijo no, conmigo esto no. Eso se lo tenemos que agradecer los que tenemos voluntad democrática y voluntad de vivir en sociedades libres. Entonces se lo tenemos que agradecer a este señor toda la vida y haber parado el fenómeno de Hugo Chávez, al menos en Colombia, que es donde está su frontera mayor. O sea, eso que nadie lo olvide. Pero alguien me estaba diciendo ayer, me decía, ¿te has dado cuenta que ahora se suma Uribe al largo historial de enemigos frontales al castrismo, al castrocomunismo, como le querramos llamar, que en algún momento son investigados por la justicia de sus países? Y te confieso que me quedé así, fue como si de repente, tú sabes, los muñequitos que te ponen el globito con el bombillo, ¿no? No, pero es que lo que pasa, recordémosle a la gente, Ernesto, perdóname, que lo hemos hablado en el programa. Uribe, el expresidente, que además ha sido el tipo que desarmó la FARC, el tipo que logró la estabilidad en Colombia, el tipo que luchó, como bien dice Ernesto, en contra del socialismo del siglo XXI, que fue la muralla que se encontró Hugo Chávez para no convertir a Colombia y Venezuela en la Gran Colombia, en ese proyecto que tiene la dictadura cubana hace siglos. Porque eso todo es una maniobra de la crápula y cúpula castrica. Sí, de influencias, de influenciales, sencillamente eso. Y Uribe está preso ahora, detenido domiciliariamente, esperando juicio. Está en arresto domiciliario, correcto. Está en arresto domiciliario, acusado de fraudes con respecto a manipulación de testigos, de incumplir con ciertas normas que obviamente quiero dejar esto bien sentado. En caso de que la justicia colombiana, en la Corte Suprema, determine y se demuestre que fue así, no tengo ningún problema con que sea juiciado. Nadie está por encima de la ley. Vamos a recordar eso. Mi admiración hacia él como presidente, como político, no tiene nada que ver. Él ha desmentido todo. Él lo ha desmentido todo y sabemos que sus enemigos atacan de esa manera. Ahí es a donde quiero llegar precisamente. Porque cuando empecé a investigar, empecé a atar cabos, me empiezo a dar cuenta que te voy a mencionar ahora mismo algunos expresidentes coincidentemente anticastristas, anticomunistas y coincidentemente también víctimas de investigaciones súper agresivas en la justicia de sus países por supuestos delitos casi siempre de lo mismo, de corrupción. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, un hombre que tuvo un nivel de aprobación gigantesco y que yo quiero recordarle a nuestro público cubano ahora mismo algo. Donde usted vea a ese hombre, debe darle la mano. Yo lo hice, Alex. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Miami y le di la mano y le agradecí al hombre de los cubanos. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre fue cuando estaban torturando a los cubanos en Bahamas. Él dijo, dame a esos cubanos a mí, si tú no los quieres, no los tortures. Panamá los va a coger. Y eso es algo que nadie debe olvidar nunca. Lo recuerdo. Porque precisamente porque este hombre no solamente es un humanista, sino que es un hombre de vocación también libertaria. Nada de comunismo. Y anticastista. Hicieron una investigación total, total, súper frontal. A mí se me parece, hablando a veces al Madro, en las cosas que dice, lo frontal que es. Bueno, pues a Ricardo Martinelli lo extraditaron de Miami a Panamá. Estuvo bajo una investigación gigantesca, pero salió absuento de juicio. Sucedió exactamente lo mismo. Fíjate qué interesante con Francisco Flores. ¿Te acuerdas de Francisco Flores? Sí. Francisco Flores, el expresidente salvadoreño que, por decir de alguna manera, puso en su sitio al que nadie se atrevía, desgraciadamente en ese entonces, a poner en su sitio, que era Fidel Castro. Durante aquella cumbre, en que le dijo, ¿con qué moral usted viene a hablar de unidad de los pueblos si usted es el que ha minado y ha desestabilizado toda la región? Le cantó, como decimos en buen cubano, le cantó las 40, lo responsabilizó de las guerrillas, de los frentes marabundos y todo eso. Busca el video hoy para que lo veas y mira esto que te voy a decir, que me vas a morir de la risa. Mira si puso nerviosa a Fidel Castro. Quería coger agua y le cogió el pomo de agua a la delegación de Ablao. Y se tomó el agua. Yo siempre me río eso. Por ejemplo, este tipo estaba bien, no sabía qué hacer, ¿entiendes? Y tenía seis, se confundió y cogió el pomo de agua a la delegación de Ablao. Lo puso a parir. Bueno, Francisco Flores murió hace dos años por un desname cerebral luego de haber estado preso en arresto domiciliario en dos ocasiones, investigado también. ¿Tú sabes qué es lo llamativo de esto? Hay un libro que les recomiendo a nuestro público que busque del querido Carlos Alberto Montaner. El libro se llama Viaje al corazón de Cuba, donde Carlos Alberto detalla cómo la inteligencia cubana, una de las funciones más secretas que tiene, es en aquellos países donde ya ellos están, ellos hacen investigaciones por su cuenta de los políticos, de las figuras públicas que les son altamente peligrosas al castrismo, que les son hostiles al castrismo. En algún momento o te inventan pruebas o encuentran que efectivamente algún tegeman es raro. ¿Tú sabes lo que hacen? Finitran esas pruebas de manera anónima. Pero de alguna manera llega a la justicia, se incorpora, es como una especie, en vez de lavado de dinero, lavado de pruebas. Claro. Porque se incorpora el sistema y entonces de repente las fiscalías tienen que investigar. Pero mira tú qué sistema tan siniestro para sacar del camino a muchos enemigos políticos. Es que los comunistas hacen eso, aprovechan la libertad, la democracia, los canales democráticos, la separación de poderes, la jurisdicción de los países, el no me meto aquí, el no me meto allá. Y eso lo aprovechan a su favor para llevar frente a las leyes, inventar causas y desprestigiar a los que en algún momento le pusieron malo el camino a ellos. Mira, hay un ex canciller mexicano bajo la presidencia de Vicente Fox, se llama Jorge Castañeda, que también fue, estuvo en compronazos fortísimos, de hecho, directamente con Fidel Castro. Y Castañeda cuenta, lo he leído en un par de entrevistas, y dice que él se dio cuenta del poder de propaganda tan demoledor que tiene la dictadura cubana, cuando de repente él se vio que a pesar de que él es un hombre de vocación democrática, que respeta el derecho internacional, un canciller, Alex, y de repente él sentía que llegaba a los países y había una especie de rechazo. Dice, ahí yo entendí el poder de convocatoria tan gigantesco que tiene esta maquinaria, que ellos eligen con quién se van a disputar. Esa es una frase que me gustó mucho, dice, tú no te enemistas con Cuba, ellos eligen con qué figura política se van a enemistar. Y cuando te eligen, estás jodido, porque te aíslan. Tienen una propaganda que desgraciadamente en muchos países de Europa, de izquierda, de centro izquierda, cala muy bien. Y es la visión esta del pequeño país, ¿sabes? Del David. Los pobrecitos. Los pobrecitos. Correcto. Los que son avasallados, los que son. Exactamente. Son el tumor maligno que está desestabilizando y lo ha hecho durante mucho tiempo en toda la región. Oye, me te digo más, yo no sé realmente ese comportamiento de niño malcriado, por decir de alguna manera, que tienen las delegaciones cubanas. Yo no sé hasta cuándo se lo van a estar permitiendo. Cada vez que yo veo una chusma de esta, una turba, boicoteando una sesión de Naciones Unidas o de una cumbre de Panamá, yo digo, pero ven acá, es que aquí se piensan esta gente. Es que así funciona. Funcionan fantasiando los gobiernos, comprando los gobiernos, porque todas las islitas, eso, ¿cómo se llama? San Quí, Nieve, todas esas islitas del Caribe. Hasta Bahamas, correcto. Todo, todo eso del Caribe es de ellos. Ellos tienen ahí la inteligencia cubana, ellos manejan el narcotráfico, ellos manejan las influencias, ellos mandan en esos gobiernos. Alex, que no se te olvide que en los Estados Unidos casualmente el senador Bob Menéndez, senador demócrata, pero uno de los senadores más frontales, vaya, por decirlo de alguna manera, sangrientamente anticastrista, qué casualidad que también fue víctima de otra investigación por corrupción, salió absuelto. Al final, todos son inventos. Fíjate, el único que llegó a cumplir de todos estos prisión domiciliaria fue Francisco Flores. Los demás, de repente, se han visto envueltos en una turbulencia y ahora le está tocando el turno a Uribe. Para ir cerrando, yo quiero recordar algo que me dijo un milichirero hace muy poco, Alex, y él me contaba que ser anticastrista frontal en el mundo tiene su costo. Dice, yo viajaba por países a dar conciertos y yo sabía que había organizaciones de estas románticas del izquierdismo, progresistas románticas, ¿verdad? Que me hacían volcote y yo decía, coño, pero si yo vengo de donde están las víctimas, ¿por qué me maltratas a mí? Pero la propaganda, desgraciadamente, es muy poderosa. Quiero decir esto porque el caso de Uribe, ahora mismo, a mí realmente me resulta muy sospechoso. me resulta un tufillo raro y honestamente yo no dudaría en lo absoluto que tenga el problema con Cuba. Para resumir, me opongo que se haga ahora mismo un juicio no solamente criminal o que se analice, sino que se criminalice el peso histórico que tiene Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, a Álvaro Uribe, aquellos que no queremos comunismo en ninguna parte, le debemos agradecimiento por siempre. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Oye, y yo agregaría algo más si me lo permite, Ernesto. Con gusto. Los que deberían ser procesados y lo serán definitivamente y van a ser juzgados con todos los privilegios, con todos los beneficios, pero con todo el peso de la ley serán los comunistas que han acabado con Cuba y que pretenden acabar con la democracia en el mundo. También me opongo, querido. Gracias. Estamos en la misma página. Gracias a ti. Un abrazo. Un beso. En esto estamos en la misma página. La semana que viene te voy a dar un regañito, Ernesto Morales. Cuando quieras, te estoy esperándonos. Gracias, querido. Un abrazo. Cuídate. El opositor, señoras y señores.